La Población de la Cuenca de Siragüen manifestó a las autoridades su preocupación por cambios que observaban en el lago, como su coloración y transparencia. A estos cambios asociaban el incremento de padecimientos gástricos en la región, ya que además del uso recreativo, algunas localidades utilizan el agua del lago para uso doméstico, incluyendo su consumo. Representantes de algunas localidades solicitaron a las autoridades ambientales del Estado y la Federación investigaran lo que pasaba en el lago de Siragüen. Como respuesta, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo formó un equipo de trabajo multidisciplinario para investigar lo que ocurría en el lago. El resultado fue un diagnóstico ambiental rápido del lago de Siragüen. En 2013 formamos un equipo multidisciplinario. Aquí encontramos que la coloración del lago, la nata que se formaba verde limón, de la que hablaban los floreadores en ese momento, básicamente era el producto de un florecimiento de algas. Microalgas, una de las especies es microcista originosa. Es de un grupo que se llama cianobacterias, y son muy importantes y relevantes porque tienen el potencial de liberar toxinas en el agua. Una toxina que se llama microcistina, que es neurotóxica, es hepatotóxica. Sabemos que esto ocurre cuando el cuerpo de agua tiene una carga de nutrimentos muy altos, principalmente fósforo, en combinación con otros factores como el incremento de la temperatura. O sea, que esto es estacional, no ocurre todo el tiempo. Y esto indica que el cuerpo de agua está pasando por un deterioro que finalmente está llevando al agua a una condición que se denomina, técnicamente se le llama utrofia, que significa que es una sobrecarga nutrimental y se relaciona con un proceso de envejecimiento del lago. Y finalmente puede conllevar a la muerte a nivel sistémico del lago si no se actúa a tiempo. Estamos viendo cambios en tanto calidad como cantidad de volumen de agua en el lago de Siragüen. Aproximadamente hace unos 10, 15 años, si no me recuerdo, empezamos a detectar problemas de pérdida de transparencia. El lago de Siragüen tenía alrededor de unos 30 metros de transparencia. Después se fue perdiendo. En la ribera del lago de Siragüen, sobre todo en las comunidades de Copándaro y Agua Verde, hay muchas personas que van al lago y ahí lavan su ropa. Van al lago y ahí toman el agua para el aseo personal. Van al lago y ahí toman el agua para las actividades de aseo de la casa. Entonces, si el agua tiene toxinas, puede ser muy dañino para esas personas. La microcistina es una toxina muy resistente. Esa toxina, si la gente está lavando la ropa, se lleva la ropa puesta que la que lavaron con esa agua, aunque no lleguen a consumir este tipo de toxinas, no la beban. Pero el tener contacto con el agua contaminada con esta toxina, pueden presentar irritaciones dérmicas, ya que la toxina tiene la capacidad de infiltrar a la piel. Porque la gente extrae el agua y sin embargo, el único tratamiento que le hacen es pasarlo por un sedazo o por un pedazo de tela. Y creen que retirando las partículas de tierra o las alguitas quedaron totalmente limpias. Y la verdad es que no es así. La recomendación es que hizo este equipo de trabajo, fue que el agua del lago no debería ser utilizada para uso doméstico. Y se evitara el contacto, en la medida de lo posible, con el agua durante los florecimientos algales. Y que se requería una evaluación integral para toda la cuenca. Posteriormente, en 2015 y 2016, hizo un seguimiento relacionado con la población. Hizo un monitoreo de la cantidad de algas, la distribución de las algas en el lago. Y se encontró que existe una incidencia de la abundancia de enfermedades en la población con la cantidad de este tipo de algas que se encuentran en el lago. Se encontró una relación con pacimientos gastrointestinales, con otitis. Esto coincide con lo que dice la literatura, otros grupos de trabajo especialistas que están asociados al consumo o al contacto con agua contaminada con microcistina. La presencia de este tipo de agua está relacionada con las modalidades de uso de la tierra, el uso del suelo dentro de la cuenca hidrográfica. En este sentido, nos dimos cuenta que era indispensable investigar lo que estaba ocurriendo en la cuenca como una unidad territorial, una unidad ambiental, social, económica. Y era muy importante involucrar a toda la población. El diagnóstico rápido que hicimos entonces fue solo el principio. Planteamos nuevos objetivos, un proyecto integral que tuviera repercusiones ambientales y sociales. Un proyecto en el que se genera información científica robusta y al mismo tiempo interactuáramos con los diferentes sectores de la sociedad para poder hacer esto, un manejo sustentable de los recursos en la cuenca del lago de Siragüen. La cuenca del lago de Siragüen se ubica dentro del eje neovolcánico mexicano en la región hidrográfica que corresponde al río Balsas. Abarca una superficie de 27.336 hectáreas, de las cuales el 75% corresponde al municipio de Salvador Escalante, el 24% al municipio de Pátzcuaro y el 1% a Tacámbaro. Es una cuenca endorreica, es decir, que el agua no tiene salida hacia el mar y permanece dentro de sus límites. El lago de Siragüen ha sido reconocido como uno de los lagos más bellos, profundos y transparentes de México y como el más conservado de la región lacustre de Michoacán. La vegetación nativa de la región consiste en bosques de tipo mesófilo y templados, compuestos principalmente de pino y encino, pero también se encuentran madroños, tilias, sauces y ailes. La mayoría de las actividades económicas de la cuenca están relacionadas con el lago de Siragüen, como son la pesca, agricultura y turismo, donde el principal atractivo es el lago, además de ser la fuente más importante de abastecimiento de agua para la región. Al inicio del proyecto se realizaron talleres participativos de retroalimentación, hicimos talleres en la localidad de Santa Clara, en Siragüen, en Ogopeo y en Agua Verde. Se recabó ahí la información, los intereses, las inquietudes, sobre todo las perspectivas y el conocimiento local y la información que tenían las instituciones gubernamentales. La generación y la recopilación de la información la llevamos a cabo en un sentido de construir una línea de tiempo de los cambios que han ocurrido en el lago, hacer como una secuencia, una película de cómo estaba, cómo fue cambiando en el tiempo y en el territorio ocupado por la cuenca, teniendo como enfoque la relación de las actividades de cambio y uso del suelo y poder averiguar la relación con esta elevada carga de nutrimentos en el lago. El objetivo principal fue, uno, buscar la variable o el factor que estaba provocando esta presencia de microcistina y una vez que fuera detectado, buscar soluciones para la reducción de este efecto, puesto que estaba ya teniendo un impacto en la economía de los pobladores, también en la salud. Una era la reducción de interés turístico, la venta de alimentos como los productos de la pesca y otro que empezó a presentarse problemas de salud en la comunidad. Entonces nos incorporamos con este objetivo de buscar cuál era la razón por el crecimiento o la detonación de este bloom y buscar soluciones para reducirla. Se sabe que la contaminación de un cuerpo de agua se genera principalmente por medio de dos vías. La contaminación difusa, que es aquella de la que no se conoce con precisión el punto de entrada de los contaminantes al cuerpo de agua, como son los escurrimientos agrícolas y de asentamientos humanos. Por el contrario, la contaminación puntual presenta una ubicación de emisión concreta y, por lo tanto, la fuente contaminante es localizable, como son los vertederos de agua de desecho. Para conocer la condición ambiental del lago de Siragüen, se realizaron diversos muestreos y análisis, así como una amplia revisión de estudios previos. Los resultados obtenidos se agruparon y sistematizaron en una línea de tiempo. La línea de tiempo abarcó del periodo de 1943 al 2019. Más adelante, esta información se contrastaría con los resultados de la cobertura y cambio de uso del suelo. Por medio de un análisis batimétrico, se obtuvo la capacidad de almacenamiento de agua del lago de Siragüen. La profundidad máxima detectada en 2019 fue de 42 metros y se ubica en la porción centro-oeste del lago. Considerando el cambio de tiempo, se observa que la profundidad máxima ha disminuido, ya que en 1943 el registro fue de 46 metros y, en el 2002, de 45 metros. La calidad de agua se evaluó por medio del monitoreo de parámetros fisicoquímicos. Los nutrientes como el nitrógeno y fósforo, así como los sólidos suspendidos, materia orgánica y la clorofila A, que sirve como indicador de la presencia de algas microcistis, fueron los parámetros que presentaron mayor variación durante el tiempo de monitoreo. La línea de tiempo indica que en los últimos 10 años los sólidos suspendidos se han incrementado en un 23%, principalmente en la estación de Copándaro y Siragüen. La clorofila A también incrementó dramáticamente en los últimos 10 años, impactando principalmente en Rincón de Agua Verde y Río La Palma, donde también se registraron las más elevadas concentraciones de fósforo y nitrógeno en sus diferentes formas químicas. Bueno, una vez que hicimos todo el trabajo de monitoreo y de evaluación, encontramos que una de las razones del crecimiento de esta microalga era obviamente el incremento de nutrientes, específicamente del fósforo soluble. Este fósforo viene precisamente de las actividades que ocurren dentro de la cuenca. Una es el aporte que proviene de la actividad cotidiana, diaria, de las descargas domésticas, sobre todo de Santa Clara, y otra es por las actividades agrícolas, que se van uniendo, van llegando a descargar al río y llegan precisamente al agua de Siragüen. Se hizo otro tipo de experimentos buscando cómo hacer que se redujera el fósforo que se estaba incluyendo dentro del lago y se propuso utilizar el Foslock, con lo cual se desarrolló una tesis y el resultado de esta tesis fue que efectivamente el Foslock a ciertas concentraciones era favorable para reducir la concentración de esta variable y poder disminuir la población que se tenía de algas. Entre el 30 de enero y 1 de marzo de 2019, se presentó otro florecimiento algal de grandes dimensiones. Esto se asoció a la elevada carga nutrimental de nitrógeno y fósforo presente en el lago en ese periodo de tiempo, así como a las elevadas temperaturas que se alcanzaron durante esos días. Durante este florecimiento se realizaron análisis bioquímicos del agua, por medio de los cuales se identificó la presencia de microcistina, la toxina que producen algunas de las microalgas del género microcistis, y se registraron concentraciones por arriba de un microgramo por litro, que es el valor reportado como el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud para el Uso de Agua Potable. Se realizó un análisis cartográfico y estadístico de los cambios de uso de suelo en la cuenca. Se generaron mapas para tres años, 1995, 2015 y 2019. Las categorías de cobertura y uso del suelo identificadas fueron bosque, matorral, cobertura agropecuaria, huertas, agricultura protegida, cuerpos de agua y asentamientos humanos. Entre 1995 y 2015, los cambios de cobertura y uso del suelo más relevantes fueron el incremento de bosque y huertas de aguacate, principalmente sobre terrenos agropecuarios, por lo tanto, este tipo de cobertura se redujo significativamente. El incremento de los bosques fue un resultado inesperado, que ocurrió principalmente gracias a las actividades de reforestación de la comunidad indígena y los núcleos agrarios. Esta expansión tuvo lugar en la porción este de la cuenca, hacia el sur y el norte de las localidades de Santa Clara del Cobre, Opopeo y Casas Blancas. El incremento de la superficie de huertas fue muy significativo, ya que pasó de 137 hectáreas que había en 1995 a 2.270 para el 2015. Las zonas de la cuenca con mayor cambio que pasaron de cultivos anuales de milpas a cultivo de frutales en huertas entre estas fechas fueron la porción noroeste y sur de la cuenca, al oeste y sur de la localidad de La Palma, las inmediaciones de las localidades de Santa Rita e Irámoco y entre Chapa y Congo. Respecto a la agricultura protegida, esta aparece por primera vez en el 2015 al sureste de Santa Clara del Cobre, abarcando un total de 42 hectáreas. Los asentamientos humanos también se extendieron entre estas dos fechas. Pasaron de ocupar 992 hectáreas a 1.087. En el análisis de cambio entre el año 2015 y el 2019, indicó que la modificación más importante fue la pérdida de 385 hectáreas de bosque en la cuenca, que en su mayoría fueron sustituidas por huertas. En este periodo el cambio ocurrió al este y noreste de la localidad de Siragüen. En las faldas del Cerro de San Miguel, al norte y al oeste de la localidad de Copándaro. Otro cambio muy relevante entre estas dos fechas es el aumento de la superficie con agricultura protegida, ya que pasó de 42 hectáreas que había en el año 2015 a 232 en el 2019. Además, se registró el incremento de la superficie para asentamientos humanos, principalmente en las localidades de Santa Clara, Opopeo y Siragüen. La transición a modelos de producción que sean más ambientalmente adecuados y amigables, la posibilidad de emigrar hacia una agricultura más sustentable en términos de no requerir tantos insumos y el uso de agroquímicos. Pero esto no va a ocurrir si no hay modificaciones legislativas fuertes. Tiene que haber un cambio en la legislación estatal donde se prohíban todos estos agroquímicos, pero además agroquímicos, sino también en cuanto a los detergentes. Existen detergentes bajos en fosfato. Tenemos que detener el cambio de uso del suelo en la cuenca. Ha habido un cambio de uso del suelo muy drástico. Y tiene que haber un ordenamiento territorial que se respete. Establecer plantas potabilizadoras de agua. La gente de la comunidad copándaro está utilizando el agua del lago para sus enseres domésticos. Está utilizando el agua del lago con contaminación de microcistinas para lavar su ropa, para lavar sus trastes, para bañarse. Entonces, estas toxinas se quedan ahí y pueden estar generando muchísimos problemas. Aunque no la tomen directamente porque ahorita están consumiendo agua embotellada. Nos mencionaba que se generan lamas en los aljibes donde almacenan el agua. Se genera una lama. Esas lamas son las algas muertas. Y esas algas muertas liberan la toxina. Y hay que establecer sitios humedales de saneamiento menos costosos que las plantas tradicionales. Las plantas de tratamiento de agua tradicionales que son muy caras en su mantenimiento. Necesitamos otro tipo de tecnología más ambientalmente amigable y menos costosa. Viendo ya, como les había comentado, que el fósforo o los nutrientes, sobre todo el fosfato, es el que está dañando o haciendo que esta presencia de alga tenga efectos nocivos en el lago. Una es, y que ya prácticamente están haciendo acciones en la cuenca, echar a andar bien la planta de tratamiento. Sin embargo, la pura planta de tratamiento, por las cantidades y volúmenes de agua que se está manejando, no va a ser posible, no va a funcionar por sí sola y hacer eficiente la limpieza o reducción del fósforo dentro del agua. Por lo tanto, se propone utilizar humedales previos a la entrada de la planta de tratamiento. Una vez con esa reducción, pasa la planta de tratamiento, reduciendo gastos en el esfuerzo de la planta de tratamiento para eliminar este nutriente. Se podría implementar otro humedal más adelante de la salida de lo que sería la planta de tratamiento. Sucede que lo que está aventando en la planta de tratamiento de agua ya tratada, pues se revuelve o se vuelve a mezclar con los escurrimientos de las actividades agrícolas. Lo que tratamos de proponer aquí es que se pueda de alguna manera ese humedal después de la planta donde se confluya mayor cantidad de escorrentías derivadas de la actividad agrícola y poder reducir precisamente esas cantidades de fósforo. Y por último, ya dentro del agua, pues utilizar el foslock para poder reducir las cantidades que ya están en el lago. Crear una ley para la reducción de usos de jabones con alto contenido de fosfatado, aunque fuese municipal, pero que ya se fuera implementando, lo han hecho en otros municipios. De no solucionarse habría un deterioro en los suelos. Obviamente esto mermaría la producción que se está teniendo agrícola. Entonces, bueno, el desgaste de los suelos es un proceso común que tenemos en todo el país. En el lago, pues nos llevaría a un proceso de eutroficación más severo, es decir, contaminación por nutrientes más severo, que esto no nada más nos ocasionaría la presencia excesiva de este tipo de algas de microcistis, sino de algunas otras poblaciones que también puedan tener otro tipo de consecuencias. Ambientalmente estamos perdiendo el recurso, ¿no? Es uno de los lagos más bonitos, más vistosos, con una gran producción de agua. Otra es en los costos, bajan los costos de turismo. Hay que recordar que este lago también recibe una gran cantidad de turistas extranjeros. Estamos perdiendo esos aportes. La economía de la población o del municipio, pues también parte de la producción pesquera, aunque no es un, digamos, consumo muy alto, pero varias familias dependen de eso. Otra, nos aumentarían los costos en salubridad. Habría mucho más personas enfermas porque son muchas las poblaciones que se surten de agua de ese lago. Por lo tanto, estaría afectando la salud. Los gastos en la limpieza del agua por los municipios serían muy altos. El no hacer nada, pues estaríamos provocando gastos mucho mayores a hacer algo. Aunque sea el 10% de alguna acción, nos estarían reduciendo gastos al municipio de dinero que no lo tiene. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.